Pero mira, hace ya tenemos como cuatro o cinco días que se nos ha ido la luz constantemente. Tengo que subir y bajar las escaleras, una vez de las puertas las mantenemos abiertas al edificio. Cualquier temblor cuando está temblando para poder salir porque la corriente se va y la puerta que tenemos son eléctricas. Pero si el servicio de la luz es fatal, niña. Claro, miren. Primero, las vendidas son malísimas. A raíz de que no hay luz, no se venden los refrescos porque se calientan. Pero otro, yo trabajo normalmente con puntos y sin luz no puedo funcionar el punto. Y lo otro que perjudica es que en este caso se me está perdiendo una nevera a raíz del bajón de luz. Varias veces fueron casi cuatro días seguidos sin luz. O sea, ha sido fatal. Y espero que llegue mejorado. Ya hoy llegó la luz, supuestamente ya está abierta. Esperemos que sea así.